La bendición Daría la vida por verte Y saber donde pollas estar Maldigo el día de tu suerte Quiero que me hables de la muerte Que sepas que voy a ser fuerte Que voy a cuidar de mamá Siento que ahora somos uno Que nada nos puede separar Que nada nos puede separar